Hola, bienvenidos a El Nuri Channel. Hoy estamos en el segundo día de Vlogmas. Y hoy os traigo como hacer un traje de angelito. Lo que necesitamos es un jersey, una blusa, lo que tengáis, que sea de color blanco o beige. Un pantalón blanco o una falda. Una oreola que la podéis hacer con limpia pipas. Y para los pies os podéis poner zapatos, botas o bambas. Aquí tenéis el resultado. Por delante y por detrás. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. ¡Nos vemos mañana!